Hola Santi, fiesta de la primavera. Hola, ¿cómo andas Fernando? Buenas tardes. Bien, por ahí con un espectáculo para la gente, para los chicos, principalmente la primavera sin alcohol y que todos puedan disfrutar, ¿no? Sí, hemos hecho un evento para toda la familia, para los chicos, los grupos de baile, la batucada, todo lo que un poco envuelve a esta temporada que florece un poco la salida, la vida al aire libre, así que, bueno, para que disfrute un poco la sociedad de una fiesta que por ahí es la apertura de la época más linda del año. Bien, los profes haciendo de todo, ¿no? Lo que es el armado, lo que es la locución, lo que significa por ahí trabajar también en función de que el espectáculo sea realmente el agrado de la gente, ¿no? Sí, el equipo municipal un poco conformado para la parte de escenografía, bueno, algo simple, pero con todos los condimentos, como para que la familia se acerque, con el mate, una fiesta divertida con todos los condimentos y, bueno, pasar una tarde con un espectáculo muy lindo como es la de Cuento Viejo, que va a estar en un ratito, así que, bueno, para que disfrute toda la familia. Bien, ¿estamos descubriendo locutor acá? Sí, acá Javier con locutor, un colega, un profe que, bueno, que hace la animación y que invita a toda la familia, a los chicos, a cualquier edad, a sumarse a la fiesta. Esto le puede llegar a valer, si se quiere, un plus, ¿eh? Otras actuaciones. Sí, así, así, ahí lo charlamos. Bueno, es un poco también darle otro condimento que por ahí no está y, bueno, siempre la locución, animar a los chicos, invitarlos a que participen, participen, hemos hecho un concurso a los chicos de la primaria, chicos de la secundaria, así que, bueno, un poco darle todas las variantes posibles a una tarde en familia. ¿Está programado más o menos hasta qué hora que dure el espectáculo? Sí, aproximadamente estaremos hasta las 19.30, 20 horas que dura con la culminación de la banda de Arroyito Cuento Viejo y, bueno, aproximadamente calculamos 20 horas que termine el show. Bien, Sandy, y tenemos la fiesta de la primavera, ¿qué se viene después? Bueno, ya estamos entrando en octubre, en el cual ya hace años que todos los fines de semana tenemos un evento distinto. Empezamos con la fiesta de la reina, después la fiesta del chacinado, la fiesta del 15 de octubre, con la peña en el salón del trébol, y después el 19 un evento de folclore muy grande con un conjunto, con muchos conjuntos de danza de la zona y de la región. Así que, bueno, se nos viene un octubre movido en el tío con muchos eventos. Bueno, Sandy, como siempre, gracias y, bueno, que todo sea un éxito. Bueno, muchas gracias a vos, Fernando. Gracias.